2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños y niñas de toda nuestra amada Bolivia. Bienvenidos a una clase más. Yo soy la maestra Hilda Choque Paredes de primero de primaria. Y hoy vamos a aprender el contenido de la letra L en el área de comunicación y lenguaje. ¡Comencemos! ¿Qué tengo aquí niños y niñas? Es una llave, una enorme llave. Su nombre se escribe con L. ¿Pero qué cosas conocemos con la letra L? Lle, llave, llavero, llanta, llama, lluvia, silla, olla. Recordemos, ¿qué letra es esta? Es la letra L, ¿verdad? Y esta es también la letra L. ¿Sabían que la letra L está formada por dos L? Sí, así es niños y niñas. Por eso le decimos la doble L. Porque tiene dos L. Así es niños y niñas. La L es un dígrafo que está formado por dos L. Y juntas suenan. Para pronunciar la letra L tenemos que topar con la lengua el paladar, con la lengua hacia arriba, así. Acompáñenme a cantar esta canción. La L suena L, la L suena L, la L suena L, llama, llama, la L suena L. Enseguida les presentaré las cuatro formas de la letra L. Les presento la L mayúscula imprenta y la L minúscula imprenta, la L mayúscula carta y la L minúscula carta. Ahora unimos la letra L con las vocales y formamos sílabas. La L con la A, ya, de llave. La L con la E, ye, de calle. La L con la I, y, de pollito. La L con la O, yo, de llorar. La L con la U, llu, de lluvia. Ahora repasamos las palabras con las sílabas anteriores. También podemos leer y escribir otros nombres como nombres de animales, nombres de alimentos y nombres de objetos que utilizamos para el aseo del cuerpo. Nombres de animales, gallo, gallina, llama, caballo, ardilla y camello. Nombres de alimentos, zapallo, cebolla, repollo, pollo, mmm, qué rico. Y galleta, nombres de objetos para el aseo del cuerpo. Toalla, jaboncillo, cepillo. Formamos una oración, niños. ¿Qué observamos ahí? Una niña cocinando. Leemos, niños y niñas. Lili cocina en una olla una rica sopa de pollo con cebolla, zapallo y repollo. Leemos nuevamente. Lili cocina en una olla una rica sopa de pollo. Con cebolla, zapallo y repollo. Bien, niños, como pudimos observar, podemos escribir muchas palabras con la letra L. Sin embargo, es importante, pero muy importante, aprender a pronunciar bien las palabras con la letra L para escribir correctamente. No debemos de confundir la letra L con la letra Y al pronunciar y escribir las palabras. Por ejemplo, ¿Qué observamos ahí? Es la hermosa montaña Illimani. ¿Cómo debemos de pronunciar y escribir la palabra Illimani? Illimani o Illimani. No es correcto escribir Illimani, sino Illimani. Ahora observamos un hermoso paisaje de los llanos orientales de Bolivia. ¿Cómo se debe escribir llanos o llanos? No es correcto escribir llanos, sino llanos. ¿Qué observamos? Un hermoso paisaje del valle. ¿Cómo se debe escribir, niños y niñas, valle o valle? Se debe escribir valle. Una llave. ¿Cómo se debe escribir llave o llave? Se debe escribir llave. Observamos un caballo. ¿Cómo se debe escribir caballo o caballo? Se debe escribir y pronunciar caballo. Ya saben, niños, es importante pronunciar y escribir bien las palabras con L para evitar confusiones. Enseguida, continuamos practicando la lectura de un texto a través de un pictograma. Observen, niños. A continuación, completamos la llegada del pollito. La ardilla le dijo al caballo que doña gallina ha puesto un huevo. El caballo trotando va a avisar a don gallo y todos felices celebran la llegada del pollito. A continuación, completamos el texto con las palabras que faltan en los cuadros. La ardilla le dijo al caballo que doña gallina ha puesto un huevo. El caballo trotando va a avisar a don gallo y todos felices celebran la llegada del pollito. Bien, ¿qué les pareció el texto, niños y niñas? Muy interesante, ¿verdad? Ahora los invito a continuar repasando las páginas del texto de aprendizaje del Ministerio de Educación para que realicen las actividades correspondientes. Con esto concluimos nuestra jornada de aprendizaje de la letra L. Cuídense, pórtense bien, lluvia de besos para ustedes y lluvia de abrazos. Hasta la próxima clase. Chau, chau, niños y niñas. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres. 2022, año de la revolución cultural para la violencia contra las mujeres.